Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro informativo Norte Noticias de Nortevisión, el noticiero con mayor credibilidad en la región. Hoy es martes 11 de octubre, estas son las noticias de nuestro departamento. La guerra se tomó el sur de Córdoba, duros enfrentamientos se registran entre la banda criminal los urabeños y tropas de la 11ª Brigada del Ejército. El general Hernán Giraldo, comandante de la 7ª División del Ejército, entrega detalles. Hace más de 72 horas, tropas de la 11ª Brigada del Ejército y la banda criminal los urabeños se enfrentan entre la espesura de la selva. Según el comandante de la 7ª División del Ejército, la pelea sigue siendo los cultivos de coca. Tratamientos claros entre urabeños y rastrojos y todas aquellas personas que de alguna manera no contribuyan a sus causas criminales, ellos deciden asesinarlos. Yo no me imagino la angustia tan grande que ha pasado esta señora durante cuatro días y su hijo de ocho años en manos de estos criminales pensando en su destino, en su futuro y en su familia. Gracias a Dios y al valor de nuestros soldados podemos devolvarlas sanos y salvos al seno de su hogar. El Ejército manifestó que son más de 500 hombres los que en este momento combaten con tropas de la 11ª Brigada del Ejército al sur del departamento de Córdoba. Comisado, pertrechos, municiones, equipos, un total de 33 equipos y los soldados no van a ceder en su empeño por traer la tranquilidad a esta parte del país. El Ejército persigue por cielo y tierra a los integrantes de la banda criminal los urabeños que retuvieron por más de tres días a la familia campesina que hoy fue felizmente rescatada. Realmente agridulce, dulce porque lograron nuestras tropas, nuestros hombres rescatar sana y salva a una de nuestras hermanas, a esta señora con su hijo de ocho años que habían sido cruelmente arrebatados de su hogar en tierra alta por unos asesinos, bandidos, criminales, miembros de los urabeños. Afortunadamente hoy podemos decirle a Colombia que ella va a tener la oportunidad de regresar a su hogar sana y salva y amargo porque perdimos uno de nuestros hombres, al soldado Wilson Andrés Henao un hombre bravo, aguerrido, un combatiente que se destacaba en su contraguerrilla y que desafortunadamente hoy tenemos que entregarlos a un hogar que va a estar, a una madre que va a tener el corazón partido. Pero esta es la clara demostración del amor que los soldados le tienen a Colombia, a su patria, al pueblo colombiano y que seguimos luchando sin ninguna restricción por traer la tranquilidad y la paz a esta zona del país. Enfatizó que el propósito es erradicar de una vez por todas a la banda criminal de los urabeños que están sembrando el pánico al sur de Córdoba. El ejército rescata a una familia campesina que estaba secuestrada en su propia casa. Una mujer denuncia que durante el plagio fue vilmente maltratada. Un niño de 5 años y un loro son atendidos por médicos del ejército. Los hechos se presentaron en la vereda El Venado, jurisdicción del corregimiento de Tierra adentro, municipio de Puerto Libertador, al sur de Córdoba, hasta donde llegó un grupo de hombres fuertemente armados, identificándose como los urabeños, buscando al jefe de la familia Ceballos Úsuga y al no encontrarlo, retuvieron a la fuerza a la señora y a un niño de 5 años de edad. El viernes a las 10 de la mañana me cogieron, me hicieron un tiro para matarme y que seguían esperando a mi esposo, no me dejaban salir ni para lavar la ropita mía porque yo me volaba. Decían que si yo me volaba, más peor me iba, que si yo mandaba a entrar el ejército también. Entonces ayer cuando yo supe que el ejército venía, por un punto que llamaba cascajada y que me venía, me dijeron que no. Cuando al momentico fue tiroteo, entonces yo le pedía a nuestro Jesucristo que me salvara. Debajo, encima hay una cama, con mi niño de 5 años. Entonces el niño me decía, mamá, está bajando el haricoteo, mamá. Yo no salía porque yo tenía miedo. Entonces como a las 5 de la tarde llegaron ellos. Yo me escondí porque yo siempre tenía miedo de eso. Entonces ya el comandante llegó y me dijo, ¿Usted era señora que tenían que secuestrar? Y dije, sí, sí, señor. Durante su cautiverio la señora manifiesta que fue vilmente maltratada. No, me tuvieron secuestrada ahí mismo en la casa, no me dejaban salir para nada. ¿Cuál fue el trato? ¿Cuál fue el trato? El trato, de los primeros me maltrataron, sí. ¿Físicamente? Sí, me sacaron afuera, amarrame, para matarme. Y ahí fue donde me golpearon a Lorita. Porque a Lorita decía que no amarraran a mamá. Así que ella me llama. Asegura que no entiende por qué los surabeños quisieron retenerla, si es una familia pobre. Iban a llevar, si me mataban a mí, se lo llevaban ellos. A ver, ¿y ya se encontró con su esposo? No, nada. ¿Sabe que él está bien y que la está esperando? Sí, me dijeron esta mañana a los muchachos. El reencuentro con su esposo la llevó nuevamente a vivir de nuevo. Campesinos de la vereda El Venado, jurisdicción del corregimiento de tierra adentro, municipio de Puerto Libertador, al sur de Córdoba, quienes están en medio de fuego cruzado entre el ejército y bandas criminales, claman auxilio para poder salir. Para la familia Cogoyo, la guerra que se vive en su región es lo peor que ha pasado en su vida. Terror. Por la vaina de los grupos, imagen de la ley, que los andan atacando con ganas de matarnos, no dejan que uno recuega la cosecha, eso se pierde la cosecha. Allá abajo, imagínense, hay dos hectáreas de arroz, perdiéndose maduría ya para cortar la frisota. Ese chiquito de arbolito también perdió. Hay como 30 bultos de maíz cogidos en el monte y sin maíz, sin recoger y todo eso, perdiéndose y naciéndose. Imagínense usted. ¿Qué le viene usted a la Fuerza Pública? Que los ayuden para sacar eso, para rescatar eso. Mientras que para esta mujer lo más importante es la salida de su madre y de su hija de esta guerra que en este momento se presenta en la zona del sur de Córdoba. Vamos a recoger algo, lo di mamá para podernos salir. Usted no puede salir. ¿Tiene miedo? Sí. Pero ya mi mamá que lo muestra es antevalante, ni en mi saca, ya me voy a reencontrar otra vez con ella. Yo sé que están las manos de gente buena, los malos criminales. A esta hora un helicóptero artillado sobrevuela la zona para tratar de rescatar a las personas que aún siguen en medio del fuego cruzado entre ejército y bandas criminales. El tema de la caimanera y otros sitios críticos en Córdoba fue analizado en detalles por el director de la CBS quien confirmó el destino de los recursos que envía a Colombia Humanitaria para obras por daños causados en el invierno. Una de las tareas trazadas por la CBS en estos momentos es presentar especial atención a la caimanera dada la situación que se registra en esta zona. Vamos a hacer el punto también de Jaraquiel y vamos a hacer un punto en el San Jorge lo que tiene que ver en la balsa, en el municipio de La Apartada y adicionalmente vamos a limpiar en unos puntos críticos los canales del departamento de Córdoba principalmente vamos a tomar el canal del Caño de la Caimanera que tiene bastante macrofitas y la idea pues es seguir controlando los puntos críticos, estar muy pendiente y estamos haciendo monitoreos permanentes a lo largo y ancho de todo el departamento. Asimismo referenció los sitios críticos que la CBS ha logrado controlar. Los alcaldes han comentado de cerca de 102 puntos y nosotros hemos ido a visitar igual número de puntos y hemos avanzado en este momento en cerca de 29 puntos los otros puntos creemos que son menos críticos y hemos tomado los más importantes, los más neurálgicos nos preocupan dos puntos sobremanera que es la bocatoma del acueducto de Cereté y la bocatoma del acueducto de San Bernardo del Viento. Para la de Cereté ya tenemos el diseño y ya vamos a iniciar unos procesos contractuales para adjudicar las obras y esperamos que en el mes de diciembre se esté iniciando estas obras de tal manera que hay una preocupación porque no vamos a poder iniciar en estos dos meses de fuerte invierno. Y frente al tema de San Bernardo ya hay la situación todavía más complicada porque solo estamos iniciando los estudios previos. Finalmente confirmó el monto de los recursos que fueron aprobados para Córdoba por parte de Colombia Humanitaria. Colombia Humanitaria ha aprobado para el Departamento de Córdoba General 45.500 millones de pesos. Aclaró que estos dineros son manejados por una fiduciaria y no son manejados por la CBS. José Eduardo Tous, director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dijo definitivamente que la niña de cinco días de nacida que fue encontrada por la policía no será entregada a sus padres porque ellos trataron de asesinarla. El director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue tajante al asegurar que la niña que fue encontrada por la policía en una bolsa de basura en un paraje solitario del barrio Villacielo no será entregada a sus padres, quienes aparecieron en el instituto reclamando a la niña de cinco días que ellos mismos abandonaron sin misericordia alguna. Los padres de familia aparecieron ya hace aproximadamente ocho o diez días. He insistido en que hay una denuncia penal en la Fiscalía General en contra de esos señores. Es más, ellos ya le confesaron al ICBF porque habían hecho eso de votar a su propia hija. Están reclamándola, pero hemos dado unas directrices muy claras. A la niña le vamos a restablecer todos sus derechos y en este momento podemos dar fe de que la niña no va a ser devuelta a estos padres. Esto fue un acto donde no tuvieron siquiera temor de Dios, un acto que puede ser catalogado como intento de asesinato, intento de homicidio. Manifestó que en la actualidad tiene una madre sustituta y está muy bien de salud. Pero la menor está y seguirá bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tiene una madre sustituta asignada con todos los cuidados del caso y haciéndole todo el seguimiento a esta menor de edad. Enfatizó que la niña continúa en la clínica por órdenes de los pediatras. Ha mejorado mucho. La niña seguía en la clínica ya lógicamente en cuidado con la madre sustituta al lado porque recordemos que la niña tenía solamente cinco días de nacida cuando fue tirada en el barrio Villaciel. Igualmente manifestó que el Instituto está haciendo el seguimiento a los otros hijos de la pareja irresponsable para decidir el tratamiento. Sí, claro. En este momento estamos haciendo el acompañamiento psicosocial también como nuestro deber tanto a la pareja como a los dos menores. Ellos aducen temas de falta de recursos para dejar esto tirado, pero nada de esto justifica el acto tan lamentable que ellos cometieron. Las declaraciones fueron entregadas por el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al término de una reunión con el ministro de Defensa. No es responsabilidad de la CBS la suspensión de las obras que la entidad ambiental está desarrollando en el municipio de Ciénaga de Oro. Así declaró el director de la corporación, Hélder Oyola, a Norte Noticias. A propósito del malestar generado en el municipio de Ciénaga de Oro por la suspensión de unas obras que realiza la corporación en ese municipio, el director explicó que no es responsabilidad de su corporación y dijo el por qué. No, ahí hemos tenido unas dificultades. Nosotros firmamos un convenio con el municipio de Ciénaga de Oro, donde al municipio le correspondía contratar la obra y contratar la interventoría. Desafortunadamente lleva un avance de solo el 36% y las visitas que hemos hecho conjuntamente con la dirección de regalías indica que el avance del proyecto es muy poco frente a prácticamente ya la ejecución del tiempo y lo que hemos iniciado naturalmente es un proceso administrativo para esclarecer responsabilidades, pero lo que sí debe quedar claro a toda la comunidad es que de una u otra manera esa obra hay que hacerla, no se puede dejar una obra a medio de hacer, pero tenemos que esperar y respetar el debido proceso a ver qué finalidad surte el proceso. Asimismo aprovechó para referirse a la construcción del relleno sanitario en Cantagallo, jurisdicción del municipio de Ciénaga de Oro, el cual avanza muy bien. Sí, va bien, gracias a Dios. El informe que tenemos es que el relleno sanitario se ejecuta con plena normalidad. Creo que se ha socializado suficientemente a toda la comunidad y ahí lo importante es que no haya daños colaterales ambientales y en eso estamos muy pendientes y muy solidarios con toda la comunidad que está adyacente a la construcción del relleno. Finalmente lamentó lo ocurrido a un trabajador de Parques Nacional en el corregimiento de Saiza, jurisdicción del municipio de Tierra Alta, el cual fue denunciado por la directora nacional de Parques en Montería. Sí, un hecho desafortunado. Le han prohibido a la unidad de Parques ingresar al Parque Natural Paramillo. La corporación ha recibido informes de la Universidad Nacional de Colombia que adelanta unos trabajos para nosotros allá que tienen dificultades de acceso de tal manera que es un tema que preocupa supremamente a todo el departamento. Aseguró que aunque el Parque Nuevo del Paramillo no es su jurisdicción, sí ha tenido problemas de orden público para su movilidad. No hemos tenido problemas en este momento, pero nosotros debemos decir que nosotros no ingresamos al parque porque no es nuestra jurisdicción, pero lo que tenemos dificultades para movilizarnos libremente en la zona de amortiguamiento del parque, sobre todo en el municipio de Tierra Alta y lo que hemos en este momento es manifestado a nuestros funcionarios que no vayan solos, que siempre pidan el acompañamiento de las Fuerzas Armadas y hasta ahora hemos tenido el total acompañamiento de la Fuerza Pública. El director de la CBS enfatizó que las autoridades deben entregar un reporte sobre las investigaciones que arroja el asesinato de este joven.